El caos en Nicaragua traspasa fronteras en Costa Rica y más de 20.000 refugiados nicaragüenses que salieron huyendo del régimen de Daniel Ortega. El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy está en Miami para sumarse a las actividades de ayuda a sus compatriotas tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Iván Taylor está en vivo desde el aeropuerto internacional de Miami donde lo entrevistó. Iván, cuéntanos. Mejía Godoy, les puedo decir, es rehén del factor miedo y eso quizás ha sido lo más sorprendente porque es algo que se asemeja con lo que le sucedió a los nicaragüenses en los años 80. Pues bien, el cantautor de 75 años reside ahora en Costa Rica, un país donde según él se autoexilió por su propia seguridad. Pues bien, nosotros lo abordamos al llegar de un vuelo procedente de San Francisco que es una gira que incluye al sur de la Florida con el fin de recaudar fondos para los autoconvocados, los jóvenes que protestan contra el gobierno de Daniel Ortega y los nicaragüenses refugiados en Costa Rica. Nosotros estamos involucrados en esta campaña de solidaridad por toda la gente que está sufriendo en Nicaragua. Son miles de niños, son miles de personas que se han quedado sin hogar porque han tenido que huir por la frontera hacia Costa Rica. Hablando de dictadores, en comparación a lo que hizo o lo que usted vivió con Anastasio Somoza y ahora con Daniel Ortega, ¿cuál es la diferencia? Yo soy un simple cantor y por la situación de mis hijos en Nicaragua no quisiera ahondar en esta cuestión. Únicamente soy un simple y llano defensor de los derechos humanos a través de mi canción. Mi canto estará siempre al lado de los que sufren y ahí estaré siempre. ¿Usted cree que su respuesta es un reflejo de cómo el nicaragüense se siente actualmente, especialmente el que tiene seres queridos en Nicaragua? Claro, porque ellos han visto cómo yo me he movilizado en Nicaragua, es decir, de manera pacífica, como todos los jóvenes y todos los sectores, sin armas en la mano, enfrentándonos a esa situación bélica descarada. Siempre estará al lado, dice, de los que sufren. Mejía Godoy compuso música para la revolución sandinista y ahora lo está haciendo para los que se han alzado en contra de Daniel Ortega. Pues bien, él se presentará en un concierto en la Universidad de Miami el sábado por la noche con el fin de recaudar fondos para los refugiados que están en Costa Rica. Es todo por mi parte, informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.